Primer Plano, llega a ustedes con el patrocinio de FEDENAVI, la Federación Nacional de Navieros de Colombia. Saludos y muy buenas noches a toda nuestra amable intervención de Primer Plano de Enlace Televisión, grato de saludarlo y poder compartir con ustedes este análisis que vamos a hacer con la Secretaría de Gobierno del Municipio, la Comunicadora Social Mayor Lujo, que agradecemos su presencia hoy en este programa, sobre los acuerdos que se han logrado en la mañana de este sábado para desbloquear, para levantar la parálisis que se daba en el corregimiento del centro por reclamos a Ecopetrol Láser Infanta. Señor Secretario, bienvenido a este programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Pedro, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos antecedentes de lo que se dio allí para toda esta protesta, pero además los acuerdos que se han dado hoy? Bueno, Pedro, pues realmente lo que se logró en la madrugada de hoy fue poder llegar a un acuerdo en el que la Alcaldía, junto con la Procuraduría, pudimos servir de mediadores y garantes frente a una situación que se viene presentando sobre la inversión social que se debe dar en el corregimiento del centro, del cual sabemos ya el próximo 2018 llega a sus 100 años y pues la inversión social que se tiene en este corregimiento es muy pobre. El año pasado se habían iniciado unos disturbios nuevamente en la zona, precisamente por este tipo de temas y habían avanzado, se había presentado una primera propuesta de hacer unas mesas temáticas, las cuales fueron acompañadas todo el tiempo por la Alcaldía. Este año, pues, se vuelve a dar un rompimiento de ese proceso debido a que no había un cumplimiento de cuál iba a ser el factor económico de inversión que iba a tener Ecopetrol en el corregimiento del centro, específicamente con el proyecto de la CIRA Infantas, y es lo que desata nuevamente la situación social que se vivió desde el pasado 18 de mayo y que pudimos finalizar con el acuerdo en la madrugada del día de hoy. Antes de hablar de los acuerdos como tal, hubo unos hechos también que dieron a conocer lo que estaba pasando en el centro a nivel nacional, la reacción del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en medios nacionales y los señalamientos que hizo contra la primera autoridad del municipio, contra el sindicato, contra los pobladores del corregimiento del centro. ¿Ustedes cómo recibieron eso? Bueno, pero la verdad para nosotros fue muy sorpresivo, pues, encontrar que una persona de la dignidad y pues de la jerarquía que tiene el doctor Juan Carlos Echeverry haya tomado ese tipo de actitudes para con el alcalde de Barranca Bermeja, que es la primera autoridad del municipio, lo tomamos de manera muy sorpresiva. Realmente nosotros siempre hemos demostrado que buscamos, y más el señor alcalde, nuestro alcalde, el doctor Darío Echeverry, ha sido muy enfático en buscar el diálogo y las salidas lo más tranquilamente posible en que las partes se puedan sentar a llegar a acuerdos. Pues fue muy sorpresivo y pues obviamente las rechazamos, no estamos en ninguna actitud de guerra, ni estamos aliados con nadie como lo quisieron ver. Y pues respetamos y esperamos que la muestra de actitud que se tuvo, que ha tenido y que mantiene la alcaldía de diálogo sea el ejemplo para el gobierno nacional y en este caso para la presidencia y la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿no? Que pues realmente, gracias a ese esfuerzo, se pudo permitir que se llegara nuevamente a un acuerdo con las comunidades. Pero es que además de los señalamientos, también hubo algo que el propio gerente de Aguas de Barranca Bermeja dice que se violaron todos los protocolos porque hay un Consejo Municipal de Gestión de Riego al que se le dio a notificar y no por comunicados el hecho de una contaminación de las fuentes hídricas que podrían afectar al acueducto local. Sí, realmente también se mostró una intención simplemente de hacer un escándalo mediático. Ecopetrol no es un secreto para el municipio. Nosotros hemos tenido otras situaciones ambientales muy delicadas. Hace alrededor de unas dos semanas y medio hubo un derrame de crudo sobre el río Magdalena y el Comité de Gestión del Riesgo ha tenido que acudir y atender todo este tipo de situaciones. Ese es uno de los temas fuertes. Pedro, aprovechamos para ir mencionándolo. Todo lo que tiene que ver con la mesa ambiental, no solamente para el municipio, sino las comunidades también lo empezaron a reclamar y por eso también hubo acuerdos dentro de ese tema. Muy bien, entonces entremos a analizar ya rápidamente lo que fue ese acuerdo logrado en la madrugada de este sábado. Bueno, con participación hay que destacar de la Procuraduría General de la Nación con su regional Santander, con por supuesto ustedes como administración municipal, el acompañamiento también del sindicato, la Asamblea de Santander a través de Roberto Esmalvás y la propia comunidad que fue la que motivó todo este reclamo. ¿Qué se ahora se fijan en estos acuerdos? El primero de ellos tiene que ver con la socialización de proyectos de arenas A y B, que no entiendo qué es. Pedro, no, esa es una fase más de las exploraciones que se están dando dentro del corregimiento, dentro a través del proyecto de la Sierra Infantas con la OTSI y que lo que busca es proyectar que pueda seguir dándose este tipo de situaciones, de proyectos de gran nivel en el corregimiento alrededor de unos próximos, unos 10, 15 años más. Entonces lo que la comunidad busca es no esperar a que ya llegue el proyecto montado con toda su infraestructura y equipamiento, sino que ellos también puedan hacer parte de ese proceso y que no solamente se dé un proyecto económico para un grupo, sino para que haya un desarrollo justo y sostenible dentro de la zona y obviamente en armonía con la comunidad. Es lo que yo decía, no estamos peleando tanto que nos den trabajo o nos vinculen laboralmente, sino que haya un desarrollo, que ellos llamaban un desarrollo social del corregimiento. Y en ello se ven también las peticiones que en la primera temática que ustedes abordaron y que consolidaron en este documento, el tener un hospital, un centro de salud con toda la ley, incluso una ambulancia permanente en este sector rural, la infraestructura mejorada del Blanca Durán de Padilla, incluso con comedores y centros vidas también para esta comunidad. Algunos de ellos implican competencias del municipio, otras de la Sira y en fin. Eso fue de los puntos que conversábamos, porque dentro de las mesas temáticas que se han presentado desde el año pasado, ya se han hecho unos acercamientos y se han encontrado que la mayoría de adultos mayores no quieren un centro vida donde ir, sino que realmente puedan tener su atención en su hogar. Entonces, lo que se busca es que dentro de las mesas, donde se está hablando de este tema social específico, pues se pueda llegar a un acuerdo con la comunidad de qué realmente es lo que más conviene, con base en el censo mismo de cuántos son los adultos mayores que se tienen en el corregimiento. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Al regresar estaremos tocando el tema ambiental, que es otro de las temáticas, los aspectos que se trataron y se aprobaron en estos acuerdos, repito, logrados la madrugada de este sábado. Ya regresamos. ¿Sabía usted que el buen turismo de una ciudad puede ayudar a mantener su equilibrio social, económico y ecológico de toda una región? La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja promueve el turismo barranqueño. Amor por Barranca Bermeja. Comultra San Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Que no se apague tu luz, que no, que no. Iluminación Yariguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Avanzamos en este segundo segmento de primer plano en la ASE Televisión, analizando los acuerdos que se han logrado este fin de semana en el corregimiento del centro y que permiten volver a la normalidad de bloqueos y de protestas, actividades, especialmente en 31 veredas donde hay pozos de ecopetrol. Tema ambiental fundamental, ya lo comentaba usted en el primer segmento que se da allí, pero también el aspecto de monitorear estos pozos abandonados. ¿En qué consiste en esencia ese monitoreo? Pero pues ahí lo que se busca, en la misma comunidad, incluso gracias a la garantía que da de acompañamiento la Procuraduría, pues obviamente va a tener la competencia la Procuraduría de Barranca Bermeja, lo que se busca es que la misma comunidad ha denunciado situaciones de contaminación ambiental por todo lo que tiene que ver con la exploración y el uso de los pozos que hay en el corregimiento del centro. Nosotros sabemos, hace muchos años, el centro fue el primer corregimiento donde hubo pozos petroleros, donde hubo exploración, que luego por situaciones de tecnología, de inversión misma, fueron sellados. Ahora cuando vuelve todo este proyecto, esto también implica unas situaciones de contaminación y unas situaciones de volver a activar los pozos. Eso no solamente la comunidad, sino que Ecopetrol también ha tenido que tener un control frente al tema y es por eso que es fundamental, con toda la maquinaria y la tecnología que se requiera, poder atender la situación ambiental. Como lo mencionábamos ahorita en el primer segmento, no solamente es en el corregimiento del centro, ese es un tema en el que el señor alcalde ha sido muy enfático. Nosotros de verdad sabemos que el pasivo ambiental que tiene Ecopetrol con Barranca Bermeja es incalculable en estos momentos y por eso lo que se busca es que a través de la inversión social y específicamente en este tema ambiental, se pueda tener todo un acompañamiento para evitar y poder limpiar y que eso no llegue a las fuentes hídricas de donde consumimos el agua potable para la ciudad. Y para ello me parece fundamental lo que se ha logrado al crear un comité ambiental donde haya profesionales de allá de la misma comunidad que hagan parte de él y se le haga un seguimiento al PMA que es el plan de manejo ambiental de la serie infantas. Sí, es que en este punto, ¿qué es lo fundamental? Es que la incompetencia la tiene la CAS y también la tiene el ANLA, quien es la que le da las licencias a Ecopetrol para poder explorar. Sin embargo, muchas veces las comunidades se han quejado de que no son escuchadas frente a cuáles son los requisitos y cómo deben dar este tipo de permisos para exploración porque pues sí está afectando el medio ambiente en la zona. Entonces, esta mesa es fundamental para nosotros porque nos va a permitir que realmente se le haga un seguimiento junto con la Procuraduría de cuáles son los problemas ambientales. Y recordemos, Pedro, pues el corregimiento del centro tiene 25 mil habitantes. La zona rural es lo más amplio que tiene y eso pues dificulta un poco también que nosotros nos enteremos como ese tipo de detalles. Sí, tiene una población que prácticamente corresponde a un... Yo creo que de los corregimientos en Colombia más poblados está el centro. Sí, es de los más grandes. Una población superior a Cantagallo que es municipio. Exacto. Fíjese usted que aquí en los acuerdos estoy viendo algo sobre el uso del suelo. O sea, hay muchos reclamos porque uno ve los desalojos que se presentan y que a usted le ha tocado como autoridad estar allá por reclamaciones que hace la OXI en viviendas, en propiedades de la comunidad porque ahí tienen que explorar. Y eso es uno de los temas más sensibles. Ese es el uso del suelo que se tocó en esa temática. Y que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial que debe tener el municipio. O sea, actualmente existe un plan de ordenamiento territorial pero no está actualizado frente a estas realidades que tiene y por eso toca no solamente a la alcaldía de Barranca Bermea sino también a la gobernación y al DNP a nivel nacional, Departamento Nacional de Planeación. Entonces, ese punto implica un recurso, un estudio muy grande porque sabemos Barranca va a crecer hacia sus corregimientos especialmente a los que están hacia la zona de Ucaramanga. Por lo tanto, lo que es el corregimiento del centro y el corregimiento de la meseta San Rafael y la Fortuna termina siendo como ese triángulo uniéndose con la vía Yuma también. Entonces, todos estos megaproyectos y la misma población está creciendo hacia esta zona y no lo podemos desconocer y es un compromiso en el cual la alcaldía lo tiene claro y va a participar. Muy bien. Tema de vías. Me imagino usted todo lo que corresponde a Campo 23 partiendo desde Laureles. Hablan de zona franca en lo que corresponde al tramo de la Gran Vía Yuma. También reclaman el transporte que haya, como lo había en el pasado, de 22 rutas entre la comunidad rural y Barranca Bermeja. También servicios públicos, el reclamo que ha habido siempre del gas y del acueducto allí, la recolección de basuras, toda una canasta de exigencias y reclamos allí. Sí, pues realmente lo que se pudo establecer, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la vía, la vía principal es una vía departamental y por eso dentro de los acuerdos, aunque el día de ayer viernes no hubo representación de la gobernación, sí pasó el jueves en la que estuvo el secretario del interior de la gobernación y al cual se comprometió con maquinaria porque lo irónico de esta vía, Pedro, es que las personas que más lo usan es precisamente todos los contratistas de Ecopetrol, lo que no permite que la vía se mantenga en buen estado. El deterioro es muy fácil y muy frecuente y por eso es la importancia de que haya un trabajo en conjunto para poder hacerlo un mejor mantenimiento. Pero hay otras exigencias, ¿cómo le voy con el 1668 que es el problema de la inclusión laboral que lo reglamentó el Ministerio del Trabajo y de paso se llevó lo que ustedes habían reglado en torno a esa contratación en estas comunidades? Sí, es un tema sensible, sigue siéndolo y pues lo que se busca es que aunque ya vino el Ministerio del Trabajo se pueda mirar otras alternativas para que nos dé algún respiro o manejo que se pueda presentar porque pues la tarea se hizo desde el municipio, ¿no? Pero esa injerencia del Gobierno Nacional prácticamente nos tumba el querer simplemente proteger a la comunidad o a las personas que sean de Barranca a Bermejo. La ruta de ecoturismo, plaza de ferias, Villa Olímpica, plaza de mercados, incluye la canasta. Sí, obviamente pues no todas las cosas se pueden hacer inmediatamente y requiere una planeación y una proyección, pero pues lo importante es la voluntad que se ha tenido para reactivar todo este tipo de actividades. Hacemos una pausa y al regreso hablaremos de la experiencia que queda de todo lo que fue esta discusión. Hicieron una maestría en tiempo récord de resolución de conflictos en esa experiencia del centro y ya hablaremos sobre la misma. Ya regresamos. ¿Sabía usted que el buen turismo de una ciudad puede ayudar a mantener su equilibrio social, económico y ecológico de toda una región? La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja promueve el turismo barranqueño. Amor por Barranca Bermeja. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Que no se apague tu luz. Que no, que no. Iluminación Yariguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yariguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Regresamos al último segmento de primer plano, enlace televisión, hablando sobre los acuerdos que se han logrado en el corregimiento del centro de una parálisis que se vivió allí. ¿Qué experiencia queda de todo esto? Pero realmente, yo no creo que haya sido una maestría. Creo que fue un doctorado. Pues resalto mucho, en medio de la situación había una voluntad de querer llegar a acuerdos. Pero lo duro y lo más difícil es recuperar confianzas. Creo que ese es el punto en que cualquier proceso que se dé de negociación es el fundamental y por el que uno siempre debe velar. Por eso nos demoramos tanto. La injerencia de la participación de la Procuraduría, de todas maneras es un ente de control. Pues obviamente permite que vaya un tercero más que nos ayude a vigilar que las cosas no queden solo en el papel. Uno se sentaba a hablar con la misma comunidad en los diferentes momentos que estuvimos con ellos. Y ese es un reclamo muy grande. No, es que firmamos y vuelven y nos quedan mal y no nos cumplen y nos dejan votados. Entonces, volver a recuperar esa confianza. Uno también entiende desde la parte institucional. No todo se puede cumplir como uno quisiera. Hay unos tiempos, hay unas políticas públicas que también hay que cumplir. Entonces, nosotros mencionábamos con el señor alcalde de ayer. Cuando uno se sienta a una mesa, todos debemos aportar y todos debemos ceder. Y creo que ese fue el punto fundamental. Resalto la participación de la fuerza pública, de la policía. Porque estaban listos para actuar, pero siempre lo hemos manejado en el gobierno local del doctor Darío Echeverry. No queremos la guerra, no queremos los confrontamientos. Y siempre será la última opción el tener que desarrollar un operativo a fuerza. Creo que eso es lo fundamental de experiencia que vivimos. Y que recuperar la confianza no es fácil, sigue siendo delicado. Históricamente el centro ha tenido que hacer todo a través de protestas. Y eso es lo que vuelve un poco duro el proceso de negociación. Pero creo que fue un éxito total que en dos días y medio, casi tres, lográramos esta situación. ¿Qué garantiza que los acuerdos se cumplan? ¿Quién es el garante de los actores que hubo allí? La Procuraduría. Realmente el ente de control tendrá que hacer un seguimiento y vigilancia. Y yo creo que es la misma comunidad. Y ellos también van entendiendo que hay cosas en las que si uno quisiera no puede actuar inmediatamente. Pero lo fundamental es que ellos vayan viendo los aportes que la empresa en este caso se comprometió. Que era el punto más fuerte porque el alcalde siempre ha manifestado su vinculación directa con los recursos que le corresponden para el centro, con lo que de regalías le llega de Ecopetrol para el centro. Pero el punto delicado realmente era el compromiso de inversión social de Ecopetrol. Le pregunto por algunas personas que participaron. ¿Cómo fue el comportamiento de ellos en esa mesa? Por ejemplo, el ingeniero Norberto Díaz, gerente del proyecto Las Cilinfantas. No, de resaltar es un caballero, es un señor muy consciente, ama la zona, le gusta el corregimiento, se la conoce. Incluso de la misma Julia Serina como gestora social. Creo que son dos personas de admirar y que también le permiten a las comunidades sentir ese acompañamiento. El ingeniero Norberto Díaz realmente mostró con altura la disponibilidad y la voluntad que siempre tuvo para buscar un beneficio. ¿Roberto es un malvazo? También, creo que todos los actores cumplieron. Roberto es una persona que ya está en un periodo de su vida en que pudiera estar haciendo cosas distintas y aún así uno le ve el compromiso con la ciudad. Es un diputado de la asamblea que realmente representa a la región, pero en este caso a Barranca Bermeja. Y darle las gracias también públicamente porque no fue fácil. Hubo momentos críticos, ayer sobre todo, y siempre hubo como esa disposición. Si el uno sentía que no podía hablar con un grupo, entonces iba el otro y pues eso nos permitió destrabar esta cuerda que estaba un poco bastante enredada. No como funcionales, sino como ciudadanos, ¿cómo califica el liderazgo del alcalde en ese proceso? Bueno, ahí sí me queda difícil ser objetiva, pero no, obviamente yo admiro, me siento muy orgullosa de nuestro alcalde. Es un líder realmente que visiona, que no solamente está pensando en el presente, sino que está siempre proyectando la ciudad. Y eso muchas veces no es fácil de entender, pero el diálogo para él la escucha. Creo que eso es lo fundamental que tiene nuestro alcalde. Él escucha mucho a la gente y es muy pragmático, lo que permite decirle a las personas, bueno, sentémonos y logremos un acuerdo. Creo que el día, todo el mes de mayo ha sido el mes más valioso para nuestro alcalde. Ha mostrado su liderazgo porque hemos estado en momentos muy críticos donde la gente quiere guerra y lo único que hemos mostrado es que la tranquilidad y el diálogo permiten que salgamos adelante en las vacas flacas. Bueno, secretaria, felicitaciones por ese acuerdo y que haya una tranquilidad que le permita no solamente a esa comunidad, sino a Barranca Bermeja, tener esa tranquilidad, pero también superar esta crisis que nos afecta a todos. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Pedro, muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, muy gracias por su atención. Con permiso. A ustedes, amables televidentes, muy gracias por su atención. Gracias.